Pues, vi este recoveco y lo quise investigar para ver si era la entrada a una gruta y a lo menos si lo fue, está está cerrada, está cabrón aquí sube me aventé no es porque me atrae, me atrajo mucho y porque vi una mina más arriba ahorita voy a ver si puedo llegar arriba a ella pero eso, solo un recovequito bueno, ya sé que solo un recoveco ahora hay que bajar muy bien, bendiciones y 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